Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Estamos en el Europa N64 jugando con Persia. Y bueno, en el anterior episodio conquistamos buena parte de Transoxiana, toda esta zona, a partir de esta línea que veis por aquí. Pues todo hacia el norte, todo eso lo hemos conquistado bastante, como podéis estar observando, bastante territorio. Y bueno, no os ha ido mal, por cierto, aquí hay una granja, me acabo de fijar justo ahora que tiene una granja por aquí. A ver si tiene algún edificio así más especial, creo que no. Tienen por una granja que bueno, las granjas tampoco os reporten mucho dinero, pero bueno, algo que nos llevamos, ¿no? Algo que nos llevamos. Así que nada, nos llevamos eso, bastantes cosas porque tenemos el nodo de Samarkanda, que es bastante importante, como ya podréis ir viendo. Tiene 31 de desarrollo, 31, 31, creo que es la provincia con más desarrollo ahora mismo. De todo nuestro imperio, este tiene 24 y la capital tiene, espera, la capital está aquí, tiene 12, es una mierda nuestra capital. Tabriz tiene 27, que era ahí lo máximo. Y ahora con Samarkanda ya tenemos bastante desarrollo. Y lo dicho, no solo eso, también tiene el nodo comercial interior, que bueno, pues nos da ciertas bonificaciones. Y ojo que ahí ya están nuestras fábricas textiles y armas listas, así que eso que nos llevamos. Y lo mejor de todo, música de fondo, por favor, de... De... Joder, ya ni me sale la palabra. De villancicos, eh, qué villán. A ver... Deli, pues bueno, está... Está empezando a ser cada vez más poderosa, ya os lo he dicho. Y encima está liada con Ormuz, entonces pues la cosa se está poniendo complicada. Los otomanos quieren... ¿En serio? Ya, estáis otra vez en guerra contra los... ¿En serio? Pues te voy a dar acceso solo para que les... Jodas un poco. Si te apetece. Por cierto, esto... Joder, por un momento he dicho... Lo he tomado yo sin querer, no me he enterado. Esafán se convertirá en la capital. Reconstrucción de Esafán. Hombre, tiene pinta de salir un rentable esta mierda. Y Esafán, ¿dónde estaba? Ah, aquí. Tiene pinta de salir un rentable, así que venga, vamos a hacerlo. Mejor que esta ciudad de mierda. Pues una que está así como un poco mejor. Tiene pinta de salir un rentable, yo creo. Así que venga, vamos a intentarlo. Y a ver qué tal sale. Que, por cierto, sí que... He pensado que podríamos cambiar la capital comercial, aunque... Bueno, no, no, realmente está bien aquí. Porque Esafán es perfecto, eso nos va a dar bastantes más beneficios, se supone. De hecho, los ingresos se han ido aumentando todo este tiempo, así que perfecto. Más cosas que deberíamos hacer. De momento... De momento vamos a ahorrar puntos, es lo que vamos a hacer. Porque a ver si esto se empieza a expandir un poco más. Por Litonia ya está, la está llegando por Moscovia, por Gacimuc también un poquillo. Norte de África también. La zona de los mamelucos. Pues ya poco a poco va tomando la costa sirio-palestina y del norte de Egipto. Incluso de Libia, así que bueno. Poco a poco va llegando. El tema es que nos va a llegar bastante, bastante tarde. Es la... La putada, pero bueno. ¡Wow! Es como el gado Asahoya. Por cierto, Austria, digo yo... Que, bueno, tienes un huevo de relaciones, eso es cierto. O sea, a ver si os montáis una pedazo de guerra. Porque es que esta es la guerra de los bloques. O sea, Francia contra Austria es... Madre mía, es toda Europa prácticamente. Que el Sacro Imperio va a ver cuando peta. Porque va a haber un momento que va a reventar esto de alguna forma. Francia de momento no se ha posicionado. También te lo digo. Así que la cosa está ahí un poco... Está bastante intensa, si queréis que os diga. Bastante intensa. ¡Wow! Eso está muy bien. Pero creo que no hay tantas provincias de esa cultura, ¿verdad? ¿O sí? Nah, son solo esas. Las de este estado. Me interesa pillar a este hombre. A este buen hombre. Ven aquí, hombre. Ven aquí. ¡Uy! ¿Dónde? Espera, espera, espera. No me jodas. ¿En serio eres de...? Joder. Ah, bueno, pero esa eres más rentable. Vale, sí. No está mal, entonces. ¿Y el otro que se ha muerto? Iba con el evento porque no me he fijado tampoco, ¿eh? También os lo digo, no me he fijado. Ah, estos, por ejemplo, no los puedo coger. Estos son de propios de... No tengo que estar liado con ellos. Y tener una piedad bastante baja. Vale, vale. No, 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 no. No, no, no. Lo siento. Lo siento, pero no. No, no va conmigo esa mierda. De la que habláis. Eh, Moscovia. Te está... Bueno, te ha petado un poco, Perm. Solo te lo comento, ¿eh? Solo te lo... Solo te lo quería comentar un poquito. Los dos becos ahí están. Dándolo todo. Y estamos a las puertas de la India, realmente. De hecho... En breves momentos es que me tengo que pegar con los mamelucos. El tema es que no creo que nadie vaya... O sea, que Deli vaya a ponerse de mi lado. Entonces debería... Buscar un aliado... Como este, por ejemplo. Este y Etiopía. Podrían ayudarme bastante. Claro, para esto necesito... Voy a ir anexionando... A Armenia. Yo creo que ya es hora. Y así me quito una relación. El imperio bizantino... Bueno, de momento sí de aliado, pero... Cada vez menos. ¿Qué quieres que te diga, eh? Y a este le vamos a mandar a... Mejorar relaciones aquí. Lo malo es que estos son coptos, ¿no? Sí. Estos son cristianos coptos. Y nos la pueden mangar. Vamos, no es que nos la pueden mangar. Es que no tenemos matrimonio con ellos posible. Así que... Uf, lo tenemos jodidillo, la verdad. Bueno. Habrá que intentarlo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? De todas formas, Delhi debe estar pasándolo mal. O sea, tiene muchísimas provincias que no son... ¿Religión Sikh? ¿Esta cuál es? Pues esta ni la conozco. La religión Sikh. Hostia, pues ni la conozco, eh. Sígismo fue fundada por, a finales del siglo XVI, en Punjab. Monoteísta, el sígismo nació en un área donde el islam y hinduismo se mezclaban, pero en muchos aspectos no se parece a ninguno. Ninguna provincia o país comienza con la religión Sikh, pero aparecerá probablemente algunas décadas después del comienzo. Entiendo. O sea que salen por... Por evento. Ahí nos hemos comido ahí un 1. Bueno, este de mantenimiento terrestre va a venir... The fucking mother. Motherfucking the house. Por cierto, esto cuando terminaba, en el 88. Vale. Realmente, en nada. Armenia... Join the club. Vaya, por Dios. Me ha pillado, pero bien fuerte ahí, eh. Me ha cazado. Como gane... Te imaginas que gano. Sería muy gracioso, la verdad. Bueno, a la par que épico. Bueno, aquí tampoco querría perder, la verdad. Gracias. Vale, vamos a poner tabriz a instruir inmediatamente. Porque ya os digo que me gustaría reventar a los ejércitos. ¿En serio? Me tomas el pelo, tío. Ay, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Quieren trolearme y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Uy, otomanos. Os he dado acceso, pero... No. Tú te vas a volver. Y tú, por supuesto, te vas a volver. A ver, que debería gastarme, pero... Hostia, ahí ha habido unas bajas de mil que he pillado, eh. He pillado ahí, bien. He pillado cacho, como vamos, como si no hubiera un mañana. A ver, ¿me dejáis, por favor, gracias? Tanto vento de mierda. Venga. A ver, Merv. Merv, 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 Merv. Muy bien. Vale. Por aquí esto, pues cuando podamos este igual. Bueno, este no puedo porque tengo una provincia de Acimuc de mierda. Te odio Azimuc Este como va 54 Bueno, está cerquita Realmente 75 Ha crecido bastante Le debería haber metido Resarrollo o algo Porque si no No me lo explico Porque iba súper lento Y iba a tardar la hostia Así que Vale Bueno, de momento No vamos a estar mal ¿Cuánto vamos a tardar en esto? Uf 1600 Bastante Pero aún así Estamos gastando 5 O sea Tiene muchísimo desarrollo Armenia Muchísimo Bueno, no sale Vamos a poner Opinión positiva Armenia tiene desarrollo 93 Bueno Es bastante la verdad Tiendo en cuenta Lo que tenemos nosotros Que es Está bastante Es bastante Es bastante Vamos a ganar 800 Casi 900 De desarrollo En un momento Esto va a ser Vamos, vamos La locura máxima Imperio bizantino Sigues dando mucho asco Vaya hombre Ah, no, no, no Perfecto, perfecto Es verdad Sí, sí, sí Este general Bueno, este general Le iba a decir Este hombre es buenísimo Es que lo tiene todo Es que lo tiene todo Vamos a convertir esto En plan En un pispas Pa, 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 pa Ala Otra vez Habéis salido Pero basta ya Por favor Sí, 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 sí Allá paz en el mundo Y vamos a poner de nombre A Pilacio Que nos lo dijo Por los comentarios Y podíamos poner el nombre Así que Pilacio Ahí está No Lo siento Sinceramente Te jodes O sea Ahora te comes Un poco la mierda Y alá Te jodes un rato Transoxiana Esto ya puedo aquí Así que vamos a meter Hostia Como cuesta esta mierda Lógico Por otra parte Pero joder A ver Amirs Mike Me cago en todo Chaval Aquí Saldría muy rentable Meter a los gremios Yo creo Así que voy a meterle Gremios aquí Que va a salir Bastante rentable Debería Al menos Amirs Os voy a dar Pues no sé ¿Qué provincias puedo dar? Esta ¿En serio me pedís otra? Joder Sois un poco Esta Y las ulemas Os voy a dar Esta Esta misma Y os jodéis Con lo que hay Esto es No hay más Sí Impuestos Sin duda alguna La rebelión Ha triunfado De verdad ¿Tú crees Que ha triunfado? Yo creo que no Sinceramente Alianza Ormuz Deja de ser un aliado O sea Un rival Por cierto Esto que tengo Ah Este Recuperar núcleo Vale Uy No me acordaba de eso No me acordaba de eso Te vas a cagar Te vas a llevar un regalito Pero muy hermoso Ormuz O sea Tú y yo Vamos a hablar seriamente Y no sabes cuánto Bien Bueno Los otomanos ya En fin Están desaparecidos O sea Completísimamente O sea Queda solo Pues esto Una Y dos provincias Más por aquí Y estas dos de aquí Que bueno Pues son lo que son Y Deli El próximo matrimonio No te lo voy a pillar Me da a mí la sensación Te va a doler Lo siento mucho Pero Es que Deli Estás encima Aliado con Con media india ¿Sabes? Entonces Sí Literalmente Media india Entonces Lo tenemos complicado Complicado De sufrir bastante Espero que este rey Nos dure muchísimo Porque es La hostia O sea Es buenísimo O sea Buenísimo Bueno Excepto este problema De aquí Pero es buenísimo Joder Esto nos va a costar Un poquillo más A anexionarlo Pero joder Fijaos que stats tiene O sea 5-5-4 O sea Ya está No necesito más Es que Ganó 12-18 Sin palabras Without words O sea Una maravilla esto De hecho debería hacerle una guerra Final a los otomanos Para conquistarle cosas Y Bizancio diga Ah mira Sí Pues mira Yo me meto Voy a meterle aquí Una red de espionaje Y Madre mía El destrozo Que te están haciendo Campeón Legalismo Viva el legalismo Me ha costado mucho ¿Verdad? Ah Solo 700 Joder Give me Give me Ojo que los otomanos Tienen por ahí Mierda buena Ojo que los otomanos Tienen mierda buena Además Claro, claro Tiene sentido Hostia Dame eso Es que gano Es que gano Desarrollo así De gratis Es genial Sí Sí Los otomanos Yo creo que van a Apiarse esto rápido Y se va a extender por aquí Así que Chachi Esto sería Vale Perfecto Infantería Absálida Modernizada Ahí la tenemos ¿Qué me ha dicho? Otra vez Ormuz Joder Qué pesados sois Pero tan mal Te va Ormuz Ali Morad No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Ismail Me gusta Lo tomo Me gusta el nombre Vale Vamos a ver Si podemos construir Alguna mierda buena Por aquí No 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 del todo Sí Gilán Eso está por ahí Me gusta Y Rust Venga También Venga Por qué no Por aquí Nada Nada Vale Y por aquí Estos dos me gustan Así que lo dejamos ahí En cuanto a impuestos Mercado Sí que podría hacer Unos cuantos Y mejorar los fuertes Estaría muy bien Cuestan la hostia Eso sí Joder Sí que sí cuesta Joder Que sí cuesta Vamos a mejorar ese también Y el de Ilama El de Fars Y este también Que esos me van a venir bien Para las próximas guerras Doloroso Pero bueno Es necesario Vale Por cierto Estoy pensando Por ejemplo Este de aquí Podría darle esto de aquí Y intentar Contratar a un ministro Pero necesito una influencia Mayor que 40 Ay Joder Este por ejemplo Me podría venir muy bien Mejor relaciones Bueno Tampoco es una locura La verdad Pero bueno Va a ser un poco bestia Eso Pero bueno Y no puedo contratarle ¿Por qué? Hostia Que cuesta una bestialidad Este hombre Es que me saldría Muy rentable La verdad Ahora Oh God ¿Qué ha pasado aquí Imperio Bizantino? Ah Que una tal Hungría Y una tal Austria Te quieren reventar La puta cabeza Vale Me voy a meter De forma simbólica Porque te van a reventar La cabeza Por cierto Esto no lo tengo ¿No? Vale Porque te van a reventar La cabeza Y no quiero que me la revienten A mí No tienes nada que hacer O sea Entre cero y nada Nada Absolutamente nada Este por aquí Y este por aquí Vamos a activar estos fuertes Por si acaso Que yo no me fío Y una revuelta por ahí Vale Y este también Joder Es que no me fío nada Tío No me fío Nada Aquí vamos a reclamar Esta provincia Y esto fuera Estos de aquí Les voy a decir Que se pongan así En solidario Que si no la mangan Es que no tienen nada Pero nada Nadísima Que hacer Yo lo siento Por vosotros Imperio Bizantino Pero Es que no voy a llevar Tropas No Lo siento Lo siento Pero no Me van a dar Una paliza Del 3 Así que paso Me la vais a mangar Y no me apetece Vamos a activar La instrucción Por aquí Por si viene alguien Que no creo que venga nadie Sinceramente Hostia Tiene un general de 3 estrellas Hostia Bastante bueno La verdad Pero es que ya verás tú Hungría y Austria Contra el Bizantio Venga hasta luego Hostia 80 ya de 799 De producción O sea de Desarrollo total Que bestia Que bestia Lo que más tenemos Es producción Ahora mismo Estaba pensando yo Cuando se termina Esto es que No me acuerdo Cuando se termina Porque no sé Cómo me va a ir El otro Por cierto ¿Esto puedo actualizarlo? No Deli Me estás dando Un miedo tremendo Si te soy sincero Te vas a comer Afganistán Vamos a tener frontera Nos vamos a llevar mal Y no solo eso Sino que Literalmente Va a quedar Encerrado aquí Porque Deli Está liado con Ormuz Ormuz Está liado con los mamelucos Y los mamelucos Están liados con Karaman Así que es todo Como un círculo vicioso Muy extraño Y gracioso Joder Habéis visto cómo rimo Necesito que no se anexione Completamente a Afganistán Si quiero declarar La guerra a Ormuz Y cargarme su alianza Necesito Que no se anexione Completamente a Afganistán Lo cual es complicado ¿Por qué? Pues porque es la única forma Si yo entro en guerra Con Afganistán Y se mete Deli Deli estaría de mi lado Y si me meto contra Ormuz Como ya está Deli De mi lado En otra guerra No se podría meter Deli Así que Lo tendría Fácil entre comillas Porque solo tendría que meterme Contra los mamelucos Y controlar Ormuz Fácil Entre comillas Muchísimas comillas ¿Vale? Entonces Pues ya os digo Que tenemos la situación Complicada Bastante complicada Entonces Pues eso No sé Vamos a sufrir muchísimo Oh mira Esto ya está Por aquí Por aquí ¿Cuánto crece? Poquisísimo Vaya mierdote Vais a tardar La puta vida Entonces Lo he dicho Que vamos a morir todos Y ya está O sea Ahora mismo Estoy sufriendo bastante Porque lo vamos a pasar Muy mal En los próximos años Lo vamos a pasar Realmente mal O sea Se viene en curvas Y vaya curvas Todo es para acá Chicos Que tenemos aquí Una Posible Compañía De ejércitos austriacos ¿Hasta Persia? Sí, sí Hasta Persia ¿Cuál es el objetivo De guerra? Ah Purvar la elegía Bueno O sea Batallas Bueno Ay Vaya 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 risas Me voy a echar En realidad No Eso Eso Tú quitas rebeldes Tú haces el tonto Por ahí Y quitas rebeldes Joder Mike En serio Es que nos tiene De jugar Toda esta mierda Por cierto Tienes Ah sí Sigue teniendo ejército Ojo Que asedian Viena La llegada a Viena De circasia Putos circasianos Tenéis cosas más importantes Austria De verdad Francia donde se meta La va a mangar muchísimo Pero muchísimo Y me da miedo Por los enemigos de Francia De verdad Pobrecillos Los enemigos de Francia Estaba pensando A lo mejor me puedo liar Con ellos Pero no Y es que Medribari Tampoco sé cuántas tropas tiene Tampoco me he fijado Pero Digo yo que algo tendrá Ejercitos 17.000 solo No Es que no me sirve de nada O sea Me sirve muchísimo mejor Gazimuk Principalmente porque Está al lado Hacemos frontera Y podemos atacar bien Me estoy replanteando Seriamente una alianza Con Gazimuk Otra vez De hecho Creo que lo voy a hacer Me sale muchísimo Más rentable Pero muchísimo Más rentable Tiene más ejército Esta Hacemos frontera Por lo tanto Va a ser fácil Realmente O sea Es simplemente Un ejército Sin atacar Y Ya está O sea No hace falta más Más explicaciones El tema El tema es que Mi única Posibilidad de expansión Son dos Hacia aquí O hacia allá O sea En plan En diagonal No tenemos más opciones Bueno Por la zona de aquí También se supone Por Karaman Pero claro Vete tú Y métete con Karaman Que ahora está liado Con Gazimuk Pues no Obviamente Noop Estaba a puntito De conseguir la profesional militar De nivel 100 Por 100 De hecho Lo voy a volver a poner Porque yo iba Ahí todo emocionado Y ya lo estaba consiguiendo Así que Sinceramente Quiero conseguirlo Que estoy ya A nada No sé si lo sabéis Vale No puedo meter ninguno Ah Va súper lento ahora Creo decir Casi se acaba Ah no No se ha salido Va muy lento Aumentando la profesionalidad Pero Esto lo tenemos en nada Ya tenemos aquí El 100% Y va a ser La leche Aunque creo que Sinceramente Me voy a esperar Redimiento de la producción Corrupción Perfecto Ya podemos poner Marcha forzada Algo que nos viene Realmente viene 85 de ingresos Venga hasta luego Cuando os digo Que somos Unos países con más ingresos Es que es verdad O sea Pero brutal Brutal Por encima de España Ya Y de Polonia Y de No espera Jeje Ahí me faltaba Ahí Y estaba diciendo ¿Y Francia dónde está? Francia Pues por poco Francia Mamelucos Le sacamos bastantes ingresos Así que eso debería Ser importante Por otra parte Ya podríamos ir haciendo Un segundo ejército De hecho es lo que Seguramente Otro O sea un segundo Un cuarto ejército Que va a ser El que nos va a servir Para la guerra Contra los mamelucos Porque por cierto Por aquí voy a hacer Una red de espionaje ¿Esto cómo está? Hostia Perfecto En el 97 Guau Que bien me viene Porque estoy hasta Por no hacer Esta tecnología Porque es que Esta me cuesta La hostia Me cuesta muchísimo Deli ¿Qué has hecho? ¿Qué te has comido Deli? Solo dos provincias Tres provincias Bueno Tampoco es tanto Lo que pasa es que aquí Tienen Un fuerte nivel 2 No Vale Aquí que tengo Reconquista Ah de Baluchestan Perfecto 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 ¿Cuándo termina Esta? En el 608 Porque es el 1000 Hostia puta Corred Atrás Vale Se nos ha muerto No me jodas Tío Espera Pero nos han dado Otro Que no sale barato No estoy seguro Pero creo que me lo va a pillar Igualmente Sinceramente Lo siento Si me lo va a pillar Creo que si Nos han dado otro No estoy seguro Bueno el caso Vamos a dejar por aquí El capítulo Con esta guerra de Bizancio Que le están haciendo Otro Pinta y Colorea Esta es la serie De los Pinta y Colorea Por lo que se ve Y nada Para el próximo capítulo Seguramente Declararemos la guerra Afganistán Y nos saliremos Con Gazimuk Y demás Bueno haremos bastantes movidas Así que nada Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Ya sabéis Como siempre Hazle un buen like Suscribíos Compartidlo con vuestros amigos En la descripción Tenéis el videojuego A un precio muy barato Con un último DLC Totalmente recomendable Así que ya sabéis Si lo queréis Ahí está Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Chao chao